Mis amigos, me encuentro en San Cloud, a tan solo 20 minutos de Lake Nona, en una comunidad fantástica, ideal para usted, para su familia, para que hagan realidad el sueño americano. Aquí las casas de tres habitaciones y dos baños comienzan alrededor de los 400 mil dólares y están dando 20 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. El interés, dependiendo del nivel de construcción que esté la casa, arranca en 4.99%. Yo quiero que caminen conmigo una casa que está a mi espalda, esta casa modelo, que es un clásico de la Florida Central. Es una casa de un nivel de cuatro habitaciones y de dos baños que es súper amplia y súper cómoda. Les voy a dar un dato. Esta es una de las casas más imitadas aquí por los builders, porque es una casa súper cómoda, súper amplia y de un solo nivel. Vamos a caminarla porque yo quiero que usted haga realidad el sueño americano. Esta bellísima casa de un nivel es un clásico de la Florida Central. Cuatro habitaciones y más de 1.800 pies y yo quiero que ustedes la caminen conmigo. Vamos a ir ingresando a esta casa. Ya ustedes van a ver el diseño abierto. Al ingresar tenemos este pasillo ancho, cómodo, amplio, altura increíble, más de 9 pies de altura en el techo. A mano derecha nos conseguimos la primera habitación. Aquí están viendo esta habitación que es cómoda, es amplia, ideal para su familia. Seguidamente, al abrir esta puerta, tenemos el baño que comparten las habitaciones. Aquí lo podemos ver. Les doy un dato. Ahí no está colocado el shower, la ducha, porque por cuestiones de seguridad tienen que dejarlo de esa manera, pero posteriormente van a colocar la ducha. Aquí tenemos ya la segunda habitación decorada para un bebé. Pueden ver lo espaciosa que es la segunda habitación. Nuevamente estamos en el pasillo. Vamos a caminar por acá. Y aquí nos conseguimos ya la tercera habitación. Aquí está decorada como una oficina. Pero fíjense, voy a ingresar un poco más para que ustedes puedan ver que ahí tiene su closet. Y esto le sirve también de habitación. Vamos por acá. Y ahora nos conseguimos el área de washer and dryer, lavadora y secadoras incluidas cuando usted compre una casa con nosotros. Y ahora sí, vamos a hacer un paneo para ver este super open concept de esta casa. Un clásico de la Florida Central. Esta casa de un nivel de cuatro habitaciones la han imitado muchísimos porque es un diseño muy bueno para la familia, para los primeros compradores, para esas personas que se vienen de otros estados o que se vienen de otro país y que están comenzando a hacer realidad el sueño americano en la Florida Central. Fíjense, fíjense, el mesón, la isla, es de granito y es grandísima. Yo quisiera que ustedes me dijeran en los comentarios si ustedes pueden apreciar las dimensiones. Por eso es que yo me detengo tanto, porque quiero que usted la vea como que si usted estuviese caminando aquí conmigo. Vamos a ver por acá ya los gabinetes, los electrodomésticos que usted está viendo vienen totalmente incluidos, microondas, la cocina, aquí la pueden ver. Vemos los gabinetes de 42 pulgadas y miren este pantry, señores, un pantry cómodo para que usted coloque todas sus compras cuando vaya a Costco, cuando vaya a SANS, cuando vaya al sur. Vemos por aquí ya el área del refrigerador con sus gabinetes. Caminamos entonces donde está la mesa para cenar, para esos almuerzos increíbles o cuando usted haga su cena de Dance Giving o de Christmas, porque yo estoy seguro que usted va a tener su casa para esas fechas si Dios quiere y va a estar celebrando. Muy cómoda y amplia. Hacemos un paneito por aquí para mostrarles esta área familiar, donde está el sofá, donde se encuentra el televisor y donde usted va a pasar tardes increíbles con su familia viendo esas series de televisión tan chéveres, tan buenas que pasan constantemente por la televisión. Seguimos por acá y ahora sí, vamos a ingresar a la habitación máster, que es una habitación máster súper grande, cómoda. Me voy a parar desde diferentes perspectivas, ángulos para que usted la pueda ver. Aquí la están viendo conmigo. Esto, fíjense que es espaciosa, hasta un mueble para sentarse puede colocar usted aquí en su habitación máster. Estas casas con diseños modernos se encuentran aquí en Sand Cloud y las más pequeñas de tres habitaciones y dos baños comienzan en los 400 mil dólares. Así que haga realidad el sueño americano porque sí se puede. Podemos ver el doble sink con su granito, el área de shower en la habitación máster. Aquí lo podemos ver. Seguimos por acá y fíjense el walk-in closet, lo amplio que es, cómodo, excelente tamaño. Y finalmente el área del toilet. ¿Qué les pareció esta casa? Un clásico, ¿verdad? ¿La han visto en otros videos? Sí, yo la he presentado anteriormente en diferentes comunidades. Es una casa que gusta mucho, es una casa de un nivel de cuatro habitaciones, de dos baños, de más de 1800 pies. Esta casa es ideal para las familias que están haciendo realidad el sueño americano, que están comprando su casa por primera vez. En esta ocasión me encuentro en Sand Cloud, a tan solo 20 minutos de Lake Nona. Señores, para las personas que trabajan en Lake Nona, que quieren estar cerca de Lake Nona, esta área es súper buena para usted. Adicionalmente los precios acá son más bajos. Recuerden que en Lake Nona una casa está comenzando cerca de un millón de dólares. Aquí una casa de tres habitaciones y dos baños comienza en 400 mil dólares. Así que es esta oportunidad para que usted tenga su casa. El Builder está dando una tasa de 4.99% para ciertas casas y está dando 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Si usted quiere estar aquí en Sand Cloud, si quiere hacer realidad el sueño americano, llámenos a Welti Reality al 321-977-2024. Y dígale sí de todo corazón al sueño americano, porque sí se puede.